Para esta receta vamos a necesitar dos tazas de harina de todo uso, una poquita extra para cuando vayamos a amasar, una taza de barrio o jocoque, yo aquí la tengo que esté muy fría, a seis cucharadas de mantequilla, esta tiene que estar también muy fría, de preferencia que la hayan puesto unos 10-15 minutos en el congelador, por este lado tenemos una cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de sal y un cuarto de cucharada de baking soda, empezamos. En un bol he puesto las dos tazas de harina, pero antes he puesto a precalentar el horno a 450 grados Fahrenheit. Ponemos las dos tazas de harina y ponemos lo que son los polvos, lo seco. Vamos a mezclar un poquito, aquí ya he mezclado muy bien. Ahora de nuestra barra de mantequilla vamos a tomar las seis cucharadas, esas seis cucharadas las vamos a hacer en pedacitos pequeñitos. Yo los he dejado de esta manera, ahora vamos a ponerlos en la harina hasta que mezclen bien. Realmente con la mano no se, no quedaría bien, es mejor como con una cuchara de madera o alguna otra cuchara, porque lo que no se quiere es que se manipule la masa con la mantequilla. Vamos a mezclar y yo les muestro ahora. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la taza de buttermil y vamos a mezclar muy bien. Ahora mezclamos. La masa queda de esta manera. Ahora en la mesa de trabajo vamos a poner un poco de harina y vamos a poner la masa para trabajarla un poquito. De esta manera. Como ven la masa queda un poco chiclosa, pero no importa. Lo único que vamos a hacer es que le vamos a poner una poquita de harina arriba. Vamos a aplanar un poco. Con el rodillo vamos a aplanar. Un poquito, un poquito nada más. Y vamos a ir doblando. Es ahí donde vamos a empezar a hacer dobleces. Aquí yo ya hice el primer doblez. Entonces vamos a seguir. Hacemos otro. Y seguimos extendiendo, pero ya no tanto. Y ahorita ya para empezar a cortarlos. Vamos. Una malla. Y ahorita vamos a empezar a cortar. Así. Miren, aquí yo ya he ido cortando unos. Así van quedando. Yo previamente he engrasado un molde, un moldecito con mantequilla y ahí los vamos colocando. La masa va a terminar así, pero lo que lo que podemos hacer es volver a unir, a unificar la masa y seguir cortando. De esta manera quedan. Entonces llevémoslas al horno. Yo se los muestro ahorita que salgan. Los bisquets ya están. Ahora vamos a llevar al micro a derretir un poquito de mantequilla. Miren, de esta manera salieron y de esta manera quedaron. Yo ya les puse un poquito de mantequilla encima. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a abrir uno. Así de fácil puedes hacer tus propios bisquets en casa. Muy bien, miren. Así quedaron. Están recién salidos. Como ven, aún el vapor. No sé si se alcanza a observar. Y lo que es la masita. Estos ustedes pues se los pueden comer con lo que ustedes quieran. Mantequilla, mermelada. Un buen desayuno. Miren. El sabor es muy bueno. Prepárenlo. Después me dicen qué tal les quedó. Su sabor es excelente. Gracias.